Hoy conocemos a uno de los más radicales en la gama media con ustedes, el Poco X3 Pro. Por si no los conocen, los Pocos surgieron como una submarca de Xiaomi, sin embargo ahora se están dando a conocer como si fueran una marca independiente, aunque usan bastante de Xiaomi, por ejemplo el software. De hecho, acá mismo literalmente dice que quien manufactura el teléfono es Xiaomi, aunque la marca es Poco. Como sea, los Poco, el punto de venta de los Poco, es que son teléfonos específicamente con buenas características. Buenas características a un bajo precio. Sí, sé que esto ya es bastante alineado con Xiaomi, pero esto es lo máximo. Esto podrá parecer un simple gama media, pero vienen con un chip Snapdragon 860, y es un teléfono que vale 350 dólares. Es tremendo. Me entusiasma mucho poder traerlo finalmente porque es un teléfono que por lo que vale, para gamers está buenísimo, así que vamos a ver si cumple como debería. Por este video lo vamos a abrir y vamos a ver unas primeras impresiones, y más adelante les traeré la review. Suscribirte y no te pierdas ese video que va a estar súper súper importante. Por acá siempre pruebo todo lo que llega al mundo de la tecnología, por acá por Uruguay. Primero llegó el Poco X3 NFC, que era más o menos como un Redmi Note 9 Pro, pero mejorado. Bueno, después llegó este, el Poco X3 Pro, que vino al mismo precio y con mejores características. Compren este, el Poco X3 Pro. Pero que sepas lo que se viene, es que existe un teléfono que es mejor, el Poco X3 Pro, y es el Poco X3 GT. No sé si va a llegar al mismo precio, pero que sepas, para que lo vayas ya conociendo y que no te extrañe cuando lo veas por acá. Es un teléfono que ya viene con el chip Dimensity 1100 5G, mejor, más potente todavía. Así que, bueno, espérenlo. Aunque eso sí, no tengo fechas de cuándo podría llegar a Uruguay o los precios. No le doy más la chapa, pasemos directo con el unboxing. Pero les quería mostrar eso, ¿no? Que van a ver acá que dice que el manufacturer es Xiaomi Communications y la marca es Poco. Pero bueno, como sea. Veamos este teléfono que la verdad que está buenísimo. Más allá de los temas legales, etcétera, etcétera. Vamos a ver el teléfono que es tremendo. Bien, acá tenemos de arranque una bienvenida a la familia de Poco. Vamos a levantar esta parte que está pesadita y vamos a ver qué encontramos por acá. Bien, por ahí vendría el pincho. Esta es una unidad de prueba, así que no está todos los elementos. Mirá, algo que me llama la atención es que trae stickers, cosa que ningún otro Xiaomi, Redmi en este precio tiene. También vemos por acá lo que viene a ser la guía de usuario y también la guía de garantía con el logo de Xiaomi, como les cuento. Y, por supuesto, con una funda, que esta va a estar buena, le va a estar usando esta semana. Y les cuento qué tal. Vamos a levantar el celular, dejémoslo de lado por un momento. Acá al final vamos a ver qué es lo que nos viene. Acá nos viene un cable USB tipo C a USB común y también el cargador, que por acá no lo tengo porque esta es una unidad de prueba, como les comentaba. El cargador que viene es el de 33W, que es la carga máxima que soporta el teléfono. Te viene directamente incluida. Así que, sin más, pasemos directo con el Poco X3 Pro, que es un teléfono que tengo muchas, muchas ganas de probar y ver si es tan bueno como se comenta por ahí. Por acá vemos que nos dice Snapdragon 860, que es un chip de gama alta, es como el 855 Plus, más alto en frecuencias, pero sin el 5G. Ese es el pequeño detalle. A pesar de ser como el 855, que es del 2019, el procesador este es un lanzamiento del 2021. La pantalla es una IPS 120 Hz, UFS 3.1 de la memoria, de las rápidas, las que vienen en la gama alta. Y una batería de 5.160 mAh. Así que, bueno, vamos a ver el teléfono directamente. Ahí está, lo sacamos por acá al Poco X3 Pro. Y ahí está, ahí lo tenemos. Así luce en la parte de atrás. Tiene un diseño que es bastante característico, muy parecido al X3 NFC, el común. Que, no sé, ¿le gusta? ¿No le gusta? Me comentan, dice Poco en la parte de atrás, bastante grande. No sé, me comentarán ustedes ahí en los comentarios, algo que tiene muy Xiaomi, demasiado Xiaomi, es lo siguiente. Hacer un sistema de cámaras que como que lleve la atención a un sensor en particular. En este caso, el del centro, ¿no? Es como que se llama más la atención. Pero la cámara principal no es esa, la cámara principal es esta. Esta que ven acá es la cámara gran angular. Por acá ya lo configuré al Poco X3 Pro, vamos a ver qué tal está. Bien, arrancamos con los comentarios. Me llama la atención que es algo pesadito, pesa unos 216 gramos. No es un dato que esté dando últimamente, el tema del peso de los teléfonos, pero en este sí que lo noté. Y bueno, me llamó la atención. En la parte de atrás, el teléfono es de plástico. En los bordes, también es de plástico. Así que, bueno, no hay materiales premium acá. Aunque, bueno, no los esperaría, dado que es un Pocophone, justamente un teléfono optimizado para darte performance. En el sistema, como lo ven por acá, tenemos MIUI 12. Les muestro por acá, MIUI 12 Android 11. Es como casi cualquier Xiaomi, con la diferencia de algunos pequeños íconos, como ves, la galería y eso tienen algunos íconos distintos. Y esta parte, que es el menú, es la parte del Poco Launcher. Te divide las aplicaciones por categoría, como ves por acá, comunicación, entretenimiento, fotografía y más. De hecho, algo que me llama la atención es que viene con, por ejemplo, PUBG Mobile preinstalado, Netflix preinstalado también. No sé, me parece que son como muchas aplicaciones que no sé si todos usamos. Ya que estamos hablando del sistema, algo que le quiero decir es que en la parte de la pantalla viene configurado de serie en 60 Hz. Y bueno, póngalo en 120, háganse un favor. Ahora sí, el teléfono, uff, responde mucho, mucho más rápido. Y ahora sí, ahora sí estamos hablando en serio. Guau, es tremendo este rendimiento, la verdad. Es lo que puedes esperar, es un Snapdragon 860 con 6 GB de RAM, 128 de memoria. Hay otros que vienen con más, 8, 256 de Poco X3 Pro. Pero sí, ya este es mucho más que suficiente, es un chip súper potente, con buena memoria. Aparte, la memoria interna es memoria rápida, es UFS 3.1. Así que nada puede salir mal. Me imagino que para jugar debe ser un avión. Aunque eso sí, no es todo tan feliz. He escuchado a unas personas quejarse de que calienta un poco el teléfono. Vamos a ver qué tal. La pantalla ya les comenté, es una IPS, 120 Hz. El sonido es estéreo, suena en conjunto el parlante de abajo con el de llamadas. Otro de los puntos que sacrifica un poco por traerte mejores características es el tema de las cámaras. Acá tenemos una cámara principal, que como les decía es esta de por acá, de 48 megapíxeles, ultrawide de 8 y dos camaritas de 2 megapíxeles, macro y de profundidad. Video, 4K 30 cuadros por segundo. Y la cámara selfie, es de unos 20 megapíxeles con video en Full HD. Esto es probablemente uno de los puntos medio flacos del teléfono. Le voy a prestar también bastante atención para ver si están a la altura de, por ejemplo, un Redmi Note 10 Pro o un Redmi Note 10, o si se acerca más o menos está por ahí, o si son bastante inferiores. No creo que me decepcionen igual, pero bueno, vamos a probarla porque sabemos que no es uno de los puntos más fuertes del teléfono. Coméntame qué te parece el Poco G3 Pro, cuáles son tus primeras impresiones. Luce bien, es un teléfono que está muy muy bueno, por 350 dólares acá en Uruguay. Es lo más potente que hay. Incluso, o sea, complica teléfonos mucho más caros. Por ejemplo, Moto G100, un teléfono que cuesta el doble. Le voy a estar prestando atención especialmente a esas cositas, ¿no? Como por ejemplo, si calienta o qué tal son las cámaras. Y les cuento la semana que viene en la review completa. ¿Qué tal me fue con el Poco X3 Pro? Sin mucho más, muchas gracias por ver hasta acá. Te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes como Instagram y TikTok para ver qué probando en la semana. Nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!